Y por allá atrás se puede poner un área como de asador y cosas así Entonces todo está como girando alrededor de este espacio que es de la alberca, andadores ¿Verdad que? Estaba muy padre Hola arquitectos y no arquitectos, bienvenidos una vez más a otro video Bueno, los traje a un proyecto que diseñé pero que no estoy construyendo yo Pero es un diseño que ya está en obra negra Entonces quiero compartirles un poquito, darles un tour sobre esta casa De aproximadamente casi 800 metros cuadrados de construcción Entonces quédense viendo este video para que vean cómo va quedando esta casa Así que vamos a comenzar con el video Y bueno arquitectos, aquí estamos en esta casa Por ahí ya, si me siguen en mis redes sociales Ya por ahí habrán visto que ya subí este proyecto Es una casa que tiene un volado muy importante Que es este cubo que todavía no está terminado obviamente Pero este cubo, como pueden ustedes ver Es el garage para tres coches Y bueno, vuela de allá donde se ve ese mundo de allá atrás Vuela seis metros Y todo este frente tiene aproximadamente nueve metros Entonces tiene apoyos por allá, tiene dos columnas Pero de este lado, donde está ahorita esta simbra No tiene ningún apoyo, no tiene columnas, no tiene nada Entonces se diseñó una trabe en especial Para aguantar este colado hacia la calle No tiene ventanas como ya lo he subido a otras casas Entonces todo este elemento Voy a tratar de dejarles un render para que vean la fachada como queda Pero este todo es un elemento, es un cubo blanco Y como les digo aquí va volando Vuela seis metros Y por aquí va a ser el acceso principal Y miren, si se dan cuenta Todo este elemento de concreto Todo este elemento es la trabe Esa trabe se va hasta allá atrás Entonces todo esto es lo que está haciendo que se permita hacer este volado Pero vean qué grande es Vamos a ir más para atrás para que ustedes lo vean Vean qué grande es Tiene aproximadamente casi dos metros de alto todo este elemento Y da la vuelta Y aparte tiene losa reticular Que nos ayuda para hacer claros más largos Y por ahí tiene otras trabes que cruzan intermedias Para poder hacer el volado sin ningún apoyo Y por aquí va a ser el acceso principal de la casa Digo, ahorita la intención es mostrarle una obra negra Y ya después vamos a venir a grabar cuando esté ya más avanzada la casa Por aquí va a ser el acceso principal de la casa Bueno, bueno, aquí están los maestros que venimos a interrumpirlos Por aquí tenemos un medio baño Aquí va a ser el medio baño que tiene como un baño de visitas Y por acá tenemos un estudio Y se dan cuenta, vean qué padre entra la luz Porque tenemos un patio interior Es el muro que vimos en la entrada Es muro ciego, no hay ventanas Pero obviamente el espacio se ilumina ahorita Porque está la simbra y todo esto Y una obra negra pues se ven más oscuro los espacios Pero ya una vez blanqueado Y con el movimiento del sol Estos espacios se vuelven más ventilados Y más iluminados Vamos a meter un ratito Aquí está el patio interior Aquí se mantiene el techo Puedes ver los árboles Queda muy bien Los detalles Y por acá Por acá este es como el área de vestíbulo Acá te metes por aquí Tienes otro patio interior como de remate visual Para que no se volviera a tener oscura la casa Y por acá van a estar las escaleras Que ahorita no están terminadas Pero aquí van a estar las escaleras Por acá Esta casa Déjenme contarles que tiene cine O sea como está la simbra Pues aquí si hicimos el cine Como que todo oscuro Si se dan cuenta no se ve nada Pero todo este espacio está destinado para cine Voy a tratar de dejarles un render para que vean Y por acá es un pasillo Que te lleva a este otro medio baño Por si estás en el cine Pues puedes venir al baño Y no tengas que ir hasta allá a la entrada Ventilas el patio interior Y por acá este es un pasillo Que ahorita como está la simbra Y todo eso pues está bastante oscuro Pero bueno este es un pasillo Donde te distribuye A lo que son dos recámaras Y hasta el fondo del gimnasio Pues vamos a tratar de caminar Vamos a irnos por acá Está muy oscuro y no se ve que vamos a pisar Ya por aquí uno llega a caminar Con permiso Aquí ahorita todavía no se ha colado esta losa Pero esta losa aquí llevamos una altura y media Donde esto aquí es el área de sala y comedor Ahorita todavía no se ha colado Como pueden ver Pero vean la trave que les dije desde el principio Esta trave llega hasta allá atrás Para mantener el peso Todo esto que está ahorita el área libre Aquí donde están todos estos tabiques Pues es el área de sala Y acá va a ser el comedor Y todo esto que ahorita se coló ahí Lleva un cancel Porque allá llevamos unas pérgolas Ya no las podemos ver porque está la simbra Como pueden ver Voy a ir tratando de dejarles renders Para que se vayan dando una idea de los espacios Igual por aquí va a llegar Con una especie de biombo Pero bueno este es el área de la cocina ¿Ven qué grande es? El área de la cocina Tiene su alacena independiente No sé hasta dónde podemos llegar Porque ahorita obviamente está lleno de todo esto Tiene agua Ya por atrás Llegas al patio de servicios O sea todo el área de servicios Bodegas Cuarto para la muchacha Y vean que está Creo que quedó muy bien esta casa Pero digo son aproximadamente 800 metros cuadrados de construcción Y la intención de esto es que estás aquí Tienes todo esto un cancel Todo esto va a ser un cancel largo Y por aquí te comunicas a un área como de bar y juegos También voy a tratar de dejarles el render Este espacio también está padre Este tiene también su baño Tiene un baño completo Vean Ahí va la regadera WC Y ovalines Y ya todo esto Ya deben de estar ustedes viendo el render Pero ya va ahí lo que es la barra Aquí puede caber una sala Mesa de billar Por aquí Y tienes cancel Y vista hacia lo donde está la alberca Y aparte tenemos este acceso Que es como para meter coches Hasta allá al fondo Porque allá atrás Donde se ve eso Se va a construir un área Porque el dueño tiene como coches Como de colección Entonces todos los va a ir metiendo allá Y este va a ser el acceso Para entrar A ese espacio Pero aquí donde estamos ahorita caminando Que todavía ahorita se ve techado Son puras pérgolas Y se hicieron de material Entonces aquí como que se relaciona mucho El interior Con el exterior Y tenemos esta alberca Igual Ya deben de estar ustedes viendo los rendes Como va a quedar O se pretende que quede esta alberca Aquí la alberca Con los andadores Puedes poner camastros por allá Miren Y aquí está el área de bar De juegos Que tú puedes tener una fiesta Abres tu cancel Aquí muy bien Y tienes conexión Con todo este espacio Aquí ahorita todavía no se entiende Pero ahí también llevamos un vacío Ahí tenemos las dos recámaras Que ahorita no pasamos Por el pasillo Porque está muy oscuro Pero esta es una recámara Ahí donde está ese montículo Esto es un patio interior Que no sé por qué está sembrado Pero todo esto es un patio interior Ahí tenemos otra recámara Cada una con baño Vestidor Y acá tenemos el área de gimnasio Todo este espacio está destinado para el gimnasio Que todavía tienes jardín por allá atrás Tienes todo esto Y por allá atrás se puede poner un área como de asador Y cosas así Entonces todo está como girando alrededor De este espacio Que es de la alberca Andadores Verá que Estaba muy padre Pero obviamente pues todavía falta Vean la cadena Que les había dicho Vean que larga es Para aguantar ese volado de De seis metros Hasta acá llega la cadena Y vean todo lo que lleva de concreto Entonces cuando se están proponiendo cosas así Pues obviamente en la estructura Pues se va a reflejar lo que es la inversión Del trabajo Para poder Soportar ese tipo de diseños Pero en este caso Así se quiso Así se Esta fue la intención Pero vean el tamaño Vean el tamaño Y todo esto se va Hasta allá al frente Donde les enseñé Y pues bueno arquitectos Lo que quería era mostrarles Un proyecto Que no estoy ejecutando yo No estoy haciendo la obra yo Pero si lo diseñé yo ¿No? La parte arquitectónica Y pues quería Como iba el avance Pues quería irles mostrando Para ver si Más adelante Cuando ya esté casi terminada la obra Pues venga a hacer otro video De cómo quedó Pero a lo que yo veo ahorita Va quedando muy Casi al 100% Como yo lo diseñé Entonces la verdad Está muy interesante Sobre todo por este volado Este cubo Es un cubo blanco Que ya le enseñé la clave Y aquí precisamente No hay apoyo Entonces eso es lo Lo padre de este proyecto Y pues 15 señales Este proyectito Espero que les haya gustado Por favor no olviden suscribirse Compartir este video Si creen que les pareció interesante También aquí abajo Les dejo mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y vean estos tipos de proyectos Que hay muchos que no los subo aquí a YouTube Yo sin más nada Me despido Soy el arquitecto Víctor Ropesa Y nos estamos viendo próximamente En otro video Saludos a todos ¡Vámonos!